La xenofobia que parece haberse apoderado de algunas personas durante la actual campaña política se tradujo en un ataque con escritos amenazantes en un negocio mexicano de Pittsburgh. En la segunda vez, es la segunda vez en menos de un año que el restaurante es vandalizado, pero irónicamente el odio se convirtió en apoyo solidario para el propietario del establecimiento. Claudia Oceda tiene el informe. Este ataquero mexicano está enojado. Pues se siente mal uno, ¿verdad? Porque realmente lo que dice en ese muro no es lo que realmente somos nosotros. Y es que en la tienda mexicana donde Jorge trabaja fue vandalizada con grafiti anti-inmigrante. Alguien pintó intrusos ilegales, mentirosos y odian Estados Unidos. No somos intrusos, no somos mentirosos y no odiamos América. El dueño de la tienda Palmas tiene terror. En un restaurante también nos aventaron una piedra grande y tengo miedo o algo de que vengan a agredirnos más o algo, cuando nomás simplemente estamos trabajando. Aquí dicen que insultos son el resultado de la retórica del precandidato republicano Donald Trump. Hace unos meses no había pasado mucho y apenas cuando él empezó su campaña y todo eso empezaron a las agresiones contra nosotros. La comunidad se ha unido, en la tienda dejan cartas y flores. Recibimos llamadas constantemente de clientes apoyándonos, diciéndonos que no nos dejemos intimidar. Yo no creo que vivo en los Estados Unidos, no es los Estados Unidos que yo he conocido. La policía está investigando y no tienen a sospechoso o sospechosos. La alcaldía de Pittsburgh reacciona. No vamos a tolerar estos actos de racismo, de ignorancia y muestra que hay mucho trabajo por cuál hacer. No es la primera vez que esta tienda es vandalizada con grafitis anti-inmigrantes. Hace unos meses fue víctima de lo mismo. Alguien pintó, regresen a México. El dueño de la tienda dice que muchos en la comunidad se han ofrecido a pintar gratis esta pared y esperan que estas palabras ofensivas no regresen. En Pittsburgh, Pensilvania, Claudia Uceda, Univisión.